La Corte Suprema de Justicia absorbió ayer al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega Militar que comandó la retoma del Palacio de Justicia hace 30 años y quien presuntamente habría sido responsable de las desapariciones forzadas de la guerrillera del M-19 Irma Flanco y del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez. La defensa de las víctimas del holocausto señaló que con este fallo la Corte sigue en cenizas. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo absolutorio concedió la libertad inmediata al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega quien estaba condenado en primera y segunda instancia a 30 años de prisión por su presunta responsabilidad en las desapariciones forzadas de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Fallo que le niega la posibilidad a familiares de la guerrillera del M-19 Irma Franco y al administrador de la cafetería Carlos Rodríguez de saber la verdad y que se haga justicia. Así lo afirmó el abogado de las víctimas del holocausto del Palacio. Es un fallo que es indignante y que lo único que nos muestra es la perversidad de la justicia en Colombia. Es un fallo que evidencia que hace 30 años la justicia quedó en cenizas y hoy son solo cenizas lo que sigue existiendo. Es un fallo que niega la historia. Es un fallo que constituye una burla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que constituye una burla a las víctimas y que es un fallo que evidencia que estamos además de una justicia rehén del poder militar ante una justicia ciega que no es capaz de ver las pruebas. El pasado 6 de noviembre el presidente de la República Juan Manuel Santos había expresado su perdón a las víctimas en acto público en el Palacio y se había comprometido a hallar la verdad, la justicia y la reparación. Perdón que fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que quien defiende los intereses de los familiares señala que el fallo también es una burla a la CIDH. En el año 2012 Juan Manuel Santos le pidió perdón a Belisario Betancur y a la cúpula militar. Lo hizo de todo corazón. En el año 2015 vino e hizo un perdón protocolario a las víctimas. Hoy lo que evidencia es esa cadena de desconocimientos de las víctimas, de burlas a los derechos de las víctimas y además lo que deja claro es que existe un doble discurso dentro del Estado donde de un lado dice que las víctimas se interesan como se dijo ayer en La Habana y hoy la Corte Suprema decide enterrar los derechos de las víctimas. Cinco magistrados a favor y tres en contra fue la votación que se dio en la Corte Suprema de Justicia. La libertad del coronel en retiro Plazas Vega quien se encontraba desde hace ocho años en la escuela de infantería se daría en las próximas horas.